muy buenas tardes señoras bueno ahora ya estoy ya corte la bota como ustedes ven acá esta bota ya así dos piezas y una de terry bueno lo estoy haciendo punto festón aquí no me he puesto estas cositas porque porque acaba de ir el techo entonces estoy haciendo punto festón ahorita lo termino para que ya dar más pero así si usted quiere no pueden coser la máquina también y ahí deja una parte de acá para voltear listo aquí una parte tiene que dejar abierto porque va a ir un tentecito entrando y antes en la bota ahora en el techo dice techo de la parte delantera ustedes ven acá este techo un poquito recto acá y me he metido esa parte va a ir a este lado o sea va a ir así de esta forma y esta parte va para atrás ya miren que yo lo he cortado lo he cortado entonces ya lo corté ahora que tengo que hacer lo voy a colocar aquí son dos piezas dos piezas ustedes sacan solamente dos piezas pero una de terry y una de yo lo he hecho así miren una de terry y una de o la o da cota entonces ese rotudito la parte de abajo dejado arriba abierto por ahí volteo y luego las he unido las dos de esta forma he cosido y luego le corto un poco yo lo he golpeado así de esta forma y me tiene que quedar de esta forma ya estas dos piezas que dice el pecho ustedes lo unen así cosen 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 de igual manera cosen 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 y lo voltean por acá arriba luego por el revés lo voltean de هنا asi los dos y lo cosen todo el contorno luego lo hablo ahora los dos ya por el lado derecho positive y listo si quieren ustedes acá le pasan un pespunte yo le dialog Android con unas sencillas y entonces cómo va a ir ahora esto va a ir hacia 3 de esta forma Dejan tres Tres dedos más o menos Tres dedos hacia arriba Acá tres dedos Listo, ahí Y recién ponen así Así les tiene que quedar Tres dedos Así Aquí no se preocupen porque aquí Va a ir un duendecito De acá está saliendo un duende Por eso es que esto tira acá allá Y aquí no se olviden de colocar Su cinta, su razón para que pueda Colgarse, listo Entonces una vez que ya Está de esta forma, aquí ya lo van a hacer A mano nada más, ya a mano Lo van a pegar luego, aquí encima Va a ir la nieve De esta forma Así La nieve va a ir acá Así De esta forma va a ir la nieve Y así Y aquí va a ir un duendecito Que está saliendo Por este lado de aquí Aquí le van a dejar abierto un poco Para que entre el cuerpito Del nieve Y luego ya lo cosen a mano Para que no levante Así va a ir Así tiene que quedar nuestra bota Y luego ya aquí vamos a poner los adornitos Que nos faltan Les he mandado los círculos Y unas hojas Que van acá Eso lo vamos a hacer mañana Y aquí ya vamos a armar las aplicaciones De papá noel Un duende Un duende en la ventana Y un duende que está arriba Listo, mañana lo vamos a acabar Pero así terminen Por favor miren Como les dije Si ustedes quieren Lo hacen a máquina Y voltean por este lado De acá arriba Ya no Y dejan un pedazo acá abierto Lo pueden cerrar si quieren Y dejan aquí abierto ¿Por qué? Porque ahí va a ir un duendecito Y luego Esta parte que es la nieve Ya debe estar preparada Porque solamente se cose Se cose a mano Pero también si quieren Lo pueden pegar Y ya solo nos queda acabado Si colocar Mañana lo acabamos Colocando nuestras aplicaciones Listo señoras Está fácil Se dan cuenta Listo Ahí nos quedamos Gracias Gracias Listo 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 Listo